¿a quién tú seguías? ¿tú tienes el 12 por Alomar? Sí, ese es mi jugador favorito y es el que siempre he tratado de como que de imitar, mi papá siempre me decía mira a diferentes jugadores pero Roberto Alomar ¿y lo conociste? Sí, una de las cosas más bonitas que tengo en mi colección es una camisa firmada por él que me dijo ahora yo soy tu fanático me afirmó el partido de Roberto Alomar y me puso a ahora yo soy tu fanático eso es bello Ok, ¿ustedes quieren saber cuán tierra yo soy? Ya acabo de pensar, eso no tiene valor en el mercado porque es para ti, no la voy a vender Tiene valor para mí Yo lo estoy súper claro Es muy parecida, tranquilito ahí Yo lo sé, yo lo sé Porque yo tengo la de Lindor en mi sala yo la fronteo con cojones y entiendo la emoción ¿Entiendes? Tengo unas padres, tengo de Pujol, tengo de David Ortiz Bertran La de Bertran la voy a firmar La tengo en el locker pero no me ha firmado todavía porque no la he visto para otra vez Tengo La de Alomar, tengo Mariano Rivera Tengo Barilar, tengo de par de jugadores que ¿Cómo es de momento entrar a la liga y jugar con o contra gente que tú admiras? Ah, una experiencia espectacular Tengo una mosca por ahí En la cabeza No En la cabeza no cuenta No le hagas caso En la cabeza no cuenta porque tengo la cosa esa Pero tú sabes que Acabo de dar cuenta Ah, fallé ¿Sabes qué? El awareness de Paquito es tanto Scofield está detrás de él Scofield hace algo Yo no siento que él está en tu periferia Y tú dices Que estos cabrones están diciendo algo de la mosca Yo sentí que él hizo eso Y Cate también hizo algo No, es que Cate quería salir Cate quería salir Y yo rápido Antenas paradas Ya tú sabes Mira para todos lados El IQ de los mosquitos Cabrón Aquí en Puerto Rico tú tienes que tener un IQ Somos sofisticados Pues, ajá Pues, ¿tienes alguna anécdota de como que compartir el feel con alguien que tú dijeras Anda pa'l cara Beltrán Yo jugué contra Beltrán Cuando estaba con los Yankees Estuve en un juego de estrella con él Mi primer juego de estrella estaba Beltrán Estaba Big Papi Estaba Revisión Cano Yo llegué al Clubhouse Y yo me sentía Un nene Sí, literal